¡Suscríbete! 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 ¡Loca! Cuidado a niños Cuidado que hay gente, más niños. Cuidado, no, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? No, se van a caer, se van a soltar, se van a caer. No, no, Ignacio, no más. Así no, no, así no. Se pueden golpear fuerte. Oye, tú te hiciste bichar.